This is the big one Yo nunca busco problemas, soy solo una, una buena Pero a veces pareciera que me parecían Si quieres te hago la cena, después yo te hago una cena De cincuenta, su hombre quiere que lo castigue Nos pegamos como dos de ti, que no lo compliquen Vámonos hombre, no hace falta pa' que te lo explique Bebé, así que, dime, dime, dime dónde, dime dónde No te pongas triste si ella no responde Tú me dices, yo te busco, dime dónde Conmigo se deja ver, con otra se esconde Dime, dime, dime dónde, dime dónde No te pongas triste si el tipo no responde Tú me dices, yo te busco, dime dónde Conmigo se deja ver, con otro se esconde Sé que te gusta el maltrato, me lo dices desde hace rato No es lo mismo con otro gato, yo sé que a ti te gusta medio sato Esto es Kitty, pon el zapato Tú me dices, yo te busco, dime dónde Conmigo se deja ver, con otra se esconde Papi, papi, dame un break, soy una heartbreaker Hoy lo matemos triple, el lebrón en los lakers Si tu cuerpo es una pista, yo soy una skate Pero tú dime dónde es que está, que le llego en 20 A esta hora tengo más copa que el Barcelona Y te meto mano, ya me siento Maradona Pa' después de ir, yo tengo la corona Tú eres mi champagne, yo puedo ser tu Madonna Te estoy buscando igual que a Wally Cuando te encuentres te rompo Yo soy tu mal, tu mal necesario Dime, dime, dime dónde, dime dónde No te pongas triste si ella no responde Tú me dices, yo te busco, dime dónde Conmigo se deja ver, con otra se esconde Dime, dime, dime dónde, dime dónde No te pongas triste si el tipo no responde Tú me dices, yo te busco, dime dónde Conmigo se deja ver, con otra se esconde En el caso The motherfuckin' big one Ella tranquila, baby Tu nena trampa